buenos días en verdad buenas tardes amorcito súper tarde estamos aquí en miami y vamos a salir al mall hoy pasamos el día súper bonito lo pasamos en la piscina y se me dijo así como que no está fluyendo y yo en la cámara estaba dentro y sinceramente no grabé con la cámara porque grabó un poquito con el celular y lo subió a mi instagram que es aroba mariale así que ustedes seguro ya lo vieron por ahí y si no les voy a insertar los clips por aquí estoy pegando la mata bueno está en el auto lavado mi amor pero en verdad solo un grame muy poquitico pero ahí ya vieron más o menos lo pasamos súper rico la piscina está literalmente aquí enfrente porque afronta la ventana esta casa en la que nos estamos quedando en verdad ha sido súper cool ahorita vamos a salir al mall y que vamos a comer por allá lo único que hemos hecho esta vacación ha sido comer 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 pero no se me siento como que estoy hinchado y no se tomó la casa está diciendo que la casa les alergia y todo el mundo tiene alergia yo no sé si que lo que yo tengo es alergia y pienso que es como un medio gripe espero que no porque dios como estos tengo mucho mucho trabajo y unas cosas están pasando súper increíbles y cuando termine estas estas vacaciones sinceramente siento que necesito las vacaciones de las vacaciones pero no las voy a tener porque tengo mucho trabajo que se escucha burrito por ahí está burrito burrito está jugando con sebas se calmo viste burrito yo yo sé que burrito nos entiende ven burris él es puro sebas es amor con sebas solo quiero hacer voz a tu madre el teléfono tanto la arte que vamos a por la congelada yo sé cara de regañado intenta lo voy en el blog que no se lo ve ok ok lo insertaré es demasiado nervioso cálmate hey tu cara de qué hice o o o o mamá han pasado 84 años y mariales no supera el video también sigue lo que estás diciendo por tus La saliva Han pasado He tenido que quitarme los retenedores Porque Porque Mariale no me entiende Me hacen bullying Han pasado 84 años y Mariale sigue riéndose del video de burrito Pero es que me gustaba lindo Es una cosa amigo Es una cara demasiado de meme Estuvimos tanto rato en tráfico Que se vas a dormir Despierta Seban, llegamos ¿Ya te dormiste? No, no me dormí Estuvimos en cerca como una hora de cabello El tráfico aquí enoja a Catito Es serio El GPS así que 10 minutos 10 minutos Miente Estoy en Mariale Veníamos por cruzando Luis nos ha pegado a la enfermedad Sí, siempre nos comprábamos Habíamos en Venezuela un smoothie de helado Sí Y yo Gordo Vamos a recordar los videos un momento Porque me duele la garganta Me lo pegaste Me lo pegaste demasiado Allá en la Häagen Dazs Yo quiero comprarlo Tengo mucho tiempo sin venir a este muelo Seba no modia Nunca quiere estar con nosotros Él es literal el hijo No Gordo, olvídate Mira esa rola cola No Mira esto Mira esa cola gigante Gordo, creo que no vamos a comer smoothie Baby, yo la cola por ti ¿Por qué hay tanta cola? No entiendo Mira Sebas, esa persona Tiene una bolsa de Hollister Lo que tú querías ¿Qué? Nos quedamos sin nada Porque hay una cola kilométrica Y en serio Ni siquiera era como que eso Que había visto La cola doblaba Y era más gente Así que no Y después dijimos Bueno, compremos algo frío en Starbucks Y había una cola también súper larga Y lo peor es que no hay gente Miren Está como vacío Todo el mundo estaba comprando helados Pasé de un delicioso smoothie de helado A un agua Dios Pero tengo mucho sed Hemos vuelto a la cola No, pero la cola está más corta Hagen nos pudo más que yo Pero la parte de mí quiere helado Pero es que vamos a cenar ahorita No, yo no voy a comer helado Tú vas a comer helado Tú puedes comerte un helado ¿No? A ver que se va a estar a dieta A Chavés no le gustan los helados Se va a estar a dieta Bueno, yo quería un smoothie Pero a Piedés Gordo Porque vi que había helado de mantequilla de maní La van a abrir pronto La van a abrir pronto porque está herida gigante Al lado de eso hay una night Está en serio deliciosa Está asquerosa Oh my god Lo tengo hasta del diente Gordo Baby ¿No te gusta Hagen Dazno? ¡Miren con Hagen Dazno! ¡Hola! Llegó nuestro pan marro El señor nos trajo pan blanco No, no, no No, no, no En verdad nos acabamos de comer tanto helado Yo no sé cómo vamos a comer aquí Pero vamos Nos, acabamos de comer chipotles Yo creo que acabamos de comer En verdad acabamos de comer chipotles también Este es el día mismo que no se come de comer El día mismo que no se come de comer Contando las calorías mentales No, yo parte Sebastián, ¿Quién viene de Estados Unidos a estar a dieta? Nadie Acaba de decir que no va a pedir nada Vamos a comer aire Hemos comido chipotles ¿Cómo se te ocurre decir que no vas a pedir nada? ¿Qué? 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 ¿Buenos días? Buenas tardes Venimos llegando al Museo Pro Vamos a culturizarnos hoy en la Miami Sí Porque eso era brisa Nos bajamos el carro y quedamos ahí que... Calor Marielena, mira qué bonita esta Marielena ¿Y esta? No sé si es la que viniera un fashion para el museo Sí, mira quién habla Miren, estamos viendo la terraza de este museo Wow Esto nada más es la terraza Es como que lo primero que hemos visto Amo esta vista Wow Qué bello Yo creo que siento que se está un protector solar aquí Bueno, pero en la terraza vamos a estar un plástico nada más ¿Qué? No puedo con la vista, es demasiado lindo Marielena, aquí Aquí es donde te vamos a poner Siéntate Aprende No entiendo Por eso mismo que te tengo que poner ahí a entrenar el cerebro ¿Ves? Ah, pero eso ya lo hicieron Alguien ya lo hizo Alguien inteligente ya vino Ah, que si puedes arreglarlo para hacer la letra T ¿Dónde dice eso? Aquí Que si puedes hacer la letra T Oh, Dios Vamos Marielena Vamos a poderte Está difícil Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Ya No sé, la que triunfa Pero eso no es la letra T No me sale muy bien Casi, casi, casi Dos mil años más tarde Yo sabía que el gordo iba a venir a resolver nuestros problemas ¿Te pones esto aquí? No, si yo no sé nada T Lleva, el problema es que sí hay algo que Esto nunca va a ser una T O sea, porque la T siempre va a ser cuadrada, ¿entiendes? Sí, el gordo es que resuelve nuestros problemas en medio segundo Él no lo ha resuelto, pero Ahí veo la T encaminada ¿Dónde está la T encaminada? Porque yo no la veo Tuve que googlearlo, pero lo logramos Busqué en Google cómo se hacía Yo solo digo que yo sé utilizar mis recursos ¿Pero cómo se hacía? ¿Mi recurso de Google? Estamos intentando hacer algo con unos cubos ahora No No, no, la ingeniera ¿Vas a construir un arco? Sí Al arquitecto La arquitectura Ah, ¿tienes que ponerlo en orden? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos Pero tú puedes ponerlo en orden Ah, es solo ponerlo en orden Yo pensé que tú Oh La veo muy bien en su construcción Ahí te fue, ahí te fue No, sí, neni ¡Uh! Ajá, ajá Ahí está ¡Eso! Viste, solo tienes que creer en ti misma Y en el señor Ahora estamos como dentro de una archivisión Que es sobre el vuelo Como empezaron Básicamente como pasaron los animales a Cundirajara Y después nosotros empezamos a hacer cosas que vuelan Está súper cool Miren amorcitos De los dinosaurios Salieron los pájaros Y primero eran como que pájaros así pesados Y luego se fueron haciendo como más livianos y más livianos Estamos haciendo despegar a nuestra nave ¡Piloto comando! ¡Piloto comando! ¡Ay, ya podemos lanzar por aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, por fin, por fin, por fin! ¡Ah! ¡Ah! Se fueron los niños ¡Piloto comando! ¿Cómo se lanza? ¡Lanzalo, lanzalo, lanzalo! ¿Por aquí? ¿Cómo se lanza? ¿Por qué? ¿Por qué van a dejarlo feo? Bueno, tú no eres muy buena en el diseño de aeroplanos ¡Lanzalo, lanzalo! Tienes que ponerlos aquí? ¡No! ¡Lanzalo! ¡No, pero yo creo que es de acá abajo! ¡No, Mariela, deja de darle! Había un niño de 5 años y no es tonto que nosotros ¡No, Mariela! ¡No, Mariela! ¡Cómo no lo debí! ¡Tento y yo! ¡Mira, Mariela! ¡Mira, Mariela! Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la ¡Mira, Mariela! ¡Hala a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo me va a dar la alegría y cosas que no! ¡Hala a tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Qué bello este acuario! ¡Wow! Yo sé que a muchos les gustan los acuarios Pero a mí me parecen súper bonitos Y siento que es muy bueno que la gente aprende Aquí en los acuarios Voy a aprender mucho sobre la vida marina Y sobre cómo conservar Sobre cómo tratar a los animales ¡Ay, que los tiburones! ¡Mira la estrellita del mar! Miren, estas son sus paticas Con eso iba caminando ahorita Yo no sé que tenían las paticas Cuidale la patica Deja de las paticas empadas ¡Muardo! Te vienes demasiado cómico con la cabeza ahí metida A ver, ¿cómo se siente ser un tiburón? A ver, ¿qué se siente? ¡Baby! Mi amor, te vienes demasiado gracioso ¿El botón rojo? No sé cuál es el botón rojo Tú puedes, mi tiburoncito ¿Sientes esto? Te ha mordido un tiburón ¡Ay, qué guita da! ¡Ay, casi choco! ¿Veas, no es fácil ser un tiburón? Pensaba que era fácil ¿Cómo es un pescado? Estoy mareada Ser un tiburón te marea No es fácil, ¿verdad? ¡Gol! Es que me parece que tú no haces un tiburón ¡Guau! ¡Qué cool esto! ¡Qué cool! Íbamos a comer una merienda en el museo Pero se veía demasiado buena la comida Así que decidimos pedir ¡Vamburguesa, gordo! Ahorita estamos en el planeta ¡Hace frío! ¡Hace demasiado frío aquí adentro! Porque está el Frost Science Este es el planetario, miren Es que los planetarios nunca se logran ver Pero se ve muy cool Es como que todo arriba es como Una bola Y es una pantalla La bola Pero es que no se va a ver bien Pero es algo así No sé, los que lo botan del museo ¿Qué es que lo voy a botar? Sí, está ruido Nosotros es que no, relajamos Vamos, nena, vamos Me dijeron personalmente a Marielena Que se largue de este museo Dejen de estar bailando tan mal Miren los camores ahí dentro La del área de juego de los niños Miren los camores Que se vayan a Se largue esa gente Miren el arco, ¿y? ¡Qué cute! Nos intentaron botar del museo Pero más pudimos Ay, el señor que nos acaba de decir Que teníamos un minuto para ver ¡Púrate, gordo, un minuto! Aquí, este exhibicio tiene olor también Aquí huele rico Huele como dulce Huele rico Pero diferentes partes del exhibicio Tienen olor ¡Súper! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡Tiene un gato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!